Que hermoso que estés aquí, aquí tan cerca de mi Eres todo lo que quiero, me desespero por ti Sorpréndeme una vez más, no me conformo Señor Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti Déjame estar aquí, junto a ti, mi Jesús Hoy yo soy un altar, donde puedes mojar, hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti Agarrarte, te quiero Que no levanten sus manos, eso lo dice Que hermoso que estés aquí, aquí tan cerca de mi Eres todo lo que quiero, me desespero por ti Me desespero por ti, me desespero por ti Sorpréndeme una vez más, no me conformo Señor Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti Y déjame estar aquí, junto a ti, mi Jesús Hoy yo soy un altar, donde puedes mojar, hoy tu dulce presencia Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti Agarrarte, yo quiero Agarrarte, yo quiero Vamos a levantar nuestras manos, vamos a levantar nuestras manos Y vamos a decirlo con todo nuestro corazón Hoy yo soy un altar, donde puedes mojar, hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti Agarrarte, yo quiero Queremos ser el altar, donde habita tu santa presencia Señor Amén, 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 amén Amén, 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 amén Amén, 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 amén Amén, 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 amén